Un saludo para la hinchada poderosa, para los que amamos este Club Independiente Medellín. Vamos a empezar por unos temas administrativos y luego terminaremos en unos temas deportivos y de lo que pretendemos para el segundo semestre del 2021 con nuestro equipo. Como cosas a destacar en este 2021, hemos adquirido un orden institucional desde la parte de la Presidencia, consolidando este cargo, yendo a conversatorios, atendiendo a la prensa, atendiendo a nuestros hinchas de una manera frontal, sincera, respetuosa, para que de primera mano se den cuenta qué está haciendo la institución. Estamos al día con nuestras obligaciones laborales y nuestras obligaciones tributarias, tema fundamental para la viabilidad de esta institución, para poder funcionar en nuestro día a día. Hemos garantizado el empleo de más de 130 personas. A pesar de la pandemia, desde el 2020 venimos con unos temas muy complicados financieros, pocos ingresos, no tenemos gente en nuestros estadios. Sin embargo, hemos hecho unos esfuerzos sobrehumano para que estas 130 familias de la institución prevalezcan y la institución continúe firme en todos sus procesos. Hemos renovado el patrocinio con la fábrica Aricores Antioquia, importantísimo, RON Medellín, es uno de nuestros patrocinadores fundamentales. Muy cerca de renovar nuestro patrocinio con Wplay, fundamental. Tenemos un tema muy importante, tenemos un avance en tema de boleterías con nuestra app DIMPLUS, la cual nos va a permitir hacer una compra de manera virtual, fácil, segura. Y un tema fundamental, Gana y sus 1300 puntos de venta en 125 municipios de Antioquia, el cual va a tener la venta física de boletería. Vamos a tener puntos de venta en todo Medellín y en 125 municipios de Antioquia. Quiere decir que un hincha en Yarumal va a poder ir al parque de Yarumal, comprar una boleta y venir acá, en Abejorral, en Andes, en cualquier municipio de Antioquia. Toda la hinchada poderosa de Antioquia va a tener la oportunidad de venir al estadio sin ningún problema de reventa de boleterías, o con la duda de que si puede o no puede entrar al estadio. Desde su pueblo o municipio puede garantizar la compra de boletería. Estamos afianzando una alianza internacional, se llama Alianza de Global Football Alliance, con equipos importantes como Estudiantes, Villarreal, Chapecoense, Toluca, Saint-Étienne de Francia, New England Revolution de Estados Unidos y Wolfsburgo de Alemania. La otra semana tendremos una visita importantísima, la cual la atenderemos institucionalmente. Viene el presidente de Saint-Étienne exclusivamente a conocer nuestro club. Lo vamos a atender e iremos informando a medida que vayan pasando los días. Temas deportivos. La conciliación de nuestro cuerpo técnico con el profe Hernán Darío, técnico mundialista, tres mundiales, hincha de la institución. Hoy, un consolidado de este proceso en la institución. Pudimos traer 11 jugadores para el primer semestre. Fuimos bicampeones de Copa. Y esto nos aseguró un torno internacional para el 2022. La consolidación de jugadores juveniles en el equipo profesional, en la selección Antioquia y en la selección Colombia. También proyección de jugadores al fútbol internacional. Damos algunos ejemplos de ellos. Nicolás Martínez fue enviado a terminar sus estudios universitarios en la Florida. Juan José Parra para Nortejas en Estados Unidos. Howard Landazuri para el Cacahuatique del Salvador. Un mercado que queremos abrir el centroamericano. Para enviar jugadores que puedan tener minutos, ya que todos nuestros jugadores juveniles no pueden debutar en nuestro equipo principal. Edwin Mosquera para el Juventude de Brasil. Y Juan Manuel Cuestas para Internacional de Brasil. Equipos importantes de Sudamérica. ¿Cuál es la idea? De que estos jugadores se consoliden y puedan ser embajadores de nuestra hermosa institución. En esta pequeña síntesis que hemos hecho, queremos mostrar parte de nuestra labor administrativa. Recordando nuestros cinco pilares fundamentales, como son la gerencia administrativa, la gerencia de comunicaciones, la gerencia comercial y de patrocinios, nuestra gerencia del equipo profesional y la gerencia de las fuerzas básicas. Es allí donde nos fundamentamos para hacer más grande esta institución. Y queremos recordarle a nuestra hermosa hinchada que los medios oficiales son los únicos medios para validar información. Ciñámonos a ello y esperemos a que la institución sea la que informe y sea la validadora de la información. La no clasificación entre los ocho, llama al Comité Deportivo a una reflexión y un análisis de nuestra plantilla de jugadores. Pese a la intención de hacer grandes movimientos de salidas y llegadas de jugadores, hemos tenido la oportunidad en diversos comités de tener la tranquilidad, el análisis, la revisión, de continuar con la base de la plantilla. A continuación relacionaré cómo está conformado al día de hoy el Independiente Medellín, con el cual pretendemos afrontar el segundo semestre. Pueden llegar o salir más jugadores, tenemos todavía alrededor de mes y medio, pero a hoy está nuestra plantilla. Tenemos tres jugadores, tenemos tres arqueros ya consolidados, como es Mosquera, Marmolejo, Luis Erney Vásquez y Jimmy Gómez. En la parte de la derecha, Juan Guillermo Arboleda, Juan David Mosquera. En la parte izquierda, a Germán Gutiérrez y Julián Gómez. Nuestros centrales, Víctor Moreno, nuestro capitán renovado, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo y dos jugadores que estamos en revisión, como es Juan José Aguilar y Didier Bueno, que Didier Bueno es un jugador que fue en su momento parte de nuestro proceso formativo. En la parte de volante de contención, tenemos a Loaiza, Juan Carlos Díaz, Kevin Londoño, Walter Rodríguez y Jessy Díaz. Volantes de avanzada, Sebastián Hernández, nueva incorporación para este semestre, Miguel Camargo, jugador proceso selección panameña, Juan Pablo Gallego, Javier Reina, Miguel Molzalve y Juan Diego Espina, jugador que estaremos evaluando si es posible que tenga minutos en otro equipo. Por la parte derecha, tenemos a Robert Harris, José Estupiñán y aquí una posible contratación como extremo derecho. Por la parte izquierda, tenemos a Jan Pineda y una posible contratación como extremo izquierdo. En la parte de adelante, a Agustín Buletich, a Matías Mier, a Castro y una posible contratación para tener un ataque mucho más contundente. Este equipo tiene una base importante del primer semestre. Para nosotros es importante tener consolidado al cuerpo técnico y al equipo profesional, con miras de hacer una muy buena competencia y madurar ese equipo para tener una buena competición en nuestra participación internacional en el 2022. Cualquier eventualidad que haya de alguna posible salida, alguna posible llegada, la estaremos informando con oportunidad. Esperamos que a nuestra hermosa hinchada le quede claro que en un porcentaje muy grande ya está conformado nuestro equipo. Con la estabilidad del cuerpo técnico y la estabilidad de una plantilla como la que les acabo de mostrar, vamos a desarrollar un proceso que nos permita no solamente ir a competir en los torneos, sino a disputar más finales, ser protagonistas y madurar el equipo para la participación del torneo internacional en el 2022, podamos llegar a instancias a que esta hermosa hinchada se merece. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!